sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo pero también una magnífica recomendación vámonos a grano porque de primera instancia microsoft ha lanzado el paquete de pila de actualizaciones para windows 11 que es el 10 22 puntos 705 punto 10 11.0 y si son demasiadas cifras porque microsoft los han lanzado es otro paquete de actualizaciones independientes para windows 11 y a medida que windows 11 continúa obviamente probando nuevas funciones para ofrecer la mayor de las calidades fuera de las principales actualizaciones fuera de las principales funciones se lanzan esta clase de update stat packets y microsoft también está esperando minimizar los problemas de instalación causados por ciertas subdays así es que microsoft comenzó a probar el look de esa packet con la build 22 mil 478 posterior y comenzará a ofrecer la función a todos a finales de este año y microsoft ha lanzado ahora esta versión que como he dicho es la correspondiente con un número desconocido de correcciones o mejoras ya que no hay un registro de cambios disponibles y esto que se le llama el paquete update stat ahora ayudará a garantizar que tu pc tenga la mayor posibilidad de instalar con éxito nuevas actualizaciones con la mejor y menor distribuido una experiencia disponible señalaron así los funcionarios de microsoft en una publicación publicada a principios de este año así es que aparentemente el paquete de pila de actualizaciones te ayuda obviamente a que se garantice que las próximas y futuras actualizaciones estén llegando con una calidad mejor para su instalación así es que no sabemos exactamente cómo es que lo de estos paquetes mejor en experiencia pero sin duda son palabras de microsoft que ayudarán obviamente a las futuras actualizaciones y no se restringirán ni se pausarán ni causarán errores a futuro así es que de momento solamente esto está lanzado para un grupo restringido para el canal de desarrollo así es que pronto lo veremos ya en la versión que estará llegando en para todos así es que eso es lo que les quería destacar y vámonos con la magnífica recomendación que les traigo el día de hoy ya pasando directamente a la magnífica recomendación déjame decirte que si en efecto estamos en julio y debes ya de obtener licencias completamente certificadas completamente originales correspondiente a windows 10 o a windows 11 a ofertas exclusivas y que más que sea aquí con cd key offer que tienen pues magníficas licencias productos que son totalmente originales y que puedes obtenerlo a un súper descuento así es que puedes adquirir por ejemplo windows 10 llámese por ejemplo ahí la versión para 32 y 64 así es que puedes adquirir los compras de julio que sean completamente certificadas que las puedes adquirir a una súper ganga porque aplican lo que es el código de descuento mts 20 y le podemos dar aquí clic en aplicar porque nos aplica lo que es el código ahí 16 con 66 así es que pues mira de una manera rápida y sencilla podemos darle el orden de la compra los métodos hay de pago paypal visa hay por ejemplo oxxo transferencias de banco faster pay y justamente cuando le damos clic aquí en pagar pues ya nos llevamos ahí al proceso del pago y de ahí nos vamos directo al user center ya en el user center nos estará desplegando prácticamente todo en referencia a las licencias que hemos adquirido y de hecho ahí estará la licencia correspondiente a windows 10 o windows 11 o a office 2021 es simple sencillo como copiarla y ver las instrucciones correspondientes para que puedas dirigirte a configuración en el apartado de por ejemplo windows 11 en activación ahí para reemplazar la que tengas ahí que sea completamente fake por una completamente certificada o en windows 10 en configuración en actualización y seguridad en la parte de activación si es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir cualquiera de estas licencias como he dicho es muy fácil cómo seleccionar alguna de ellas por ejemplo en windows 11 lo tenemos ahí windows 11 pro versión completamente original mts 20 como he dicho para aplicar lo que es el código de descuento exclusivo y lo estarás observando ahí que está a una súper oferta ahora más bien quiero destacarte que por ejemplo si le puedes dar aquí el filtro puedes observar todos los productos en referencia a windows que son windows 10 pro windows 10 home windows 10 con lo que es office 2016 por ejemplo windows 11 home windows server también hay varios combos entre windows 11 y bueno obviamente windows 11 para 5 pcs una pc hay windows 8.1 windows 7 así es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir alguno de los productos que tiene cdk offer para ti así es que ya lo sabes en julio en efecto son vacaciones pero también es momento de aprovechar magníficas licencias que están a una súper oferta así es que así te lo voy a estar dejando recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto suela y 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